La delegación del Partido de la Izquierda Europea, que arribó a Cuba desde el pasado 12 de febrero y que permanecerá hasta el próximo día 19, ratificó en conferencia de prensa la intención de la organización de abogar por la paz y la defensa de los derechos humanos entre ambas naciones. El Partido de la Izquierda Europea estamos comprometidos con la paz y el desarme. Tenemos este objetivo en común con nuestros amigos aquí y en Cuba. Durante el diálogo, miembros del movimiento de izquierda resaltaron que la visita de la delegación es una expresión de solidaridad, pero también una oportunidad para discutir la situación internacional que enfrentan ambos pueblos que tienen desafíos en común. El objetivo de nuestra visita, pero es no solo expresar la nuestra solidaridad y de discutir cómo fortalecer esta solidaridad, sino conocer más. El bloqueo es contra el gobierno, por favor, el bloqueo es contra la gente. O sea, es un ataque y una transgresión completa a los derechos humanos. El bloqueo es contra la población. En un país todavía mucho peor, con un tal Biden, que en su campaña electoral dijo que iba a ser un poco más prudente con el tema de Cuba y que iba a haber cambios, ha hecho justamente todo lo contrario. Los funcionarios agradecieron la calurosa acogida del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la delegación y aseguraron que la isla antillana contará con el apoyo inmutable de Alemania, España, Italia, Grecia, Bélgica y Francia. Oni Ladies Medel, Cubavisión Internacional.